Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos la Pascua y hoy martes la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 7b al versículo 15. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, Tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Respondió Nicodemo, ¿Cómo puedes? ¿Cómo puede ser eso? Jesús le respondió, Tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. En verdad, en verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si al decirles cosas de la tierra no creen, ¿Cómo van a creer, si les digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos la palabra, Juan, capítulo tercero, versículo 7b al 15. ¿Qué nos dice el texto? Cuando hablamos de 7b, el versículo puede tener un punto y coma y una división y se empieza desde ahí, no desde el primer momento que empieza el versículo. En este caso, empezamos desde el versículo 7, desde el segundo momento de ese versículo que dice, tienen que nacer de nuevo. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, tienen que nacer de nuevo. ¿Quién es Nicodemo? ¿Cuál es la perspectiva de toda esta conversación? En este primer momento, ¿qué le dice Jesús a él? ¿Qué comparación le coloca? ¿Qué pregunta le hace Nicodemo y qué contra pregunta le hace Jesús? ¿Cómo termina respondiéndole Jesús acerca del testimonio? ¿Qué habla de la tierra? ¿Qué habla del cielo? ¿Qué pasaje y qué ejemplo pone del Antiguo Testamento? En el libro de los números. ¿Y qué va a pasar de la misma manera como pasó en el Antiguo Testamento con Jesús y cómo se llama Jesús ahí? ¿Y qué va a pasar con aquel que crea en él? Como siempre, todos los detalles, la conversación, la forma como se da la narración, verbos, expresiones, actitudes, personajes, situaciones en general. Para componer todo este relato, que lo leemos una, dos, tres veces y después lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la memoria al corazón. Segundo momento, meditación. En este camino de Pascua, nos pone la liturgia de la palabra en un momento que es muy al comienzo de la predicación de Jesús y es el encuentro con uno de los principales de Israel, llamado Nicodemo, que lo hemos escuchado hace poco en la Pascua porque fue aquel que dio las cien mirras de áloe, ese perfume con que iban a, en la sepultura, a organizar el cuerpo de Jesús. Es un hombre que, entre los grandes de Israel, creyó en Jesús, pero, como todos, tuvo sus luchas al principio para poder comprender quién era Jesús. Y a la base de este relato está cómo Nicodemo está luchando en su interior por creer en Jesús. Ya en el Sanedrín como tal se daban actitudes, palabras, que estos que quieren creer y tienen un buen corazón como Nicodemo, como José de Arimatea, inclusive algo, Gamaliel, empiezan a mirar las obras de Jesús, lo que hace Jesús, porque el Evangelio lo precede en este capítulo tercero, en el versículo primero, como Nicodemo va de noche y le dice, Rabí, ya le dice maestro a Jesús, sabemos que has venido a Dios porque nadie puede realizar los signos que realizas tú. Este Evangelio no lo proclamamos ayer porque coincidió 25 de abril, fiesta de San Marcos, que traía Evangelio propio. Pero no retrocedemos para que, los invito a que miren los versículos desde el primero, capítulo tercero, versículo uno, para poder comprender el tema de hoy. Entonces Nicodemo estaba diciendo, bueno, este es un hombre de Dios, pero está en la lucha porque ya empiezan algunos dentro del Sanedrín y el Consejo de Ancianos a querer que se persiga Jesús. Y empieza una persecución grande y Nicodemo, como es un hombre de buen corazón, empieza a ese debate y por eso lo busca de noche. Y él le da a entender a Jesús que es como una prudencia, porque pues ya se ha empezado a hablar en el Sanedrín de él y él quiere corroborar si es el Mesías y de frente preguntarle. Y entonces empieza una charla muy profunda, muy profunda, que en este tiempo de Pascua tiene un pleno contenido, porque acabamos de ver aquello de que Jesús ha muerto, para que ustedes y yo tengamos muerte al pecado y en su resurrección tengamos la vida, una vida nueva. Y Jesús le está hablando a Nicodemo de nacer de nuevo. Claro, el primer movimiento de Nicodemo es como así, es que uno puede volver al vientre de la madre y después en un evangelio más amplio es como, venga, pero reencarnación, pues usted no cree en eso. Y Jesús le dice claramente, solo hay una vida en esta tierra y después vendrá la vida de eternidad. Pero nacer de nuevo aquí es en el Espíritu, en el Espíritu. Jesús empieza a hablar de cosas celestiales. Entonces, el que viene de Dios puede hablar de lo que ve en Dios y de la vida en el Espíritu. Espíritu con mayúscula, que es aquel que es amor del Padre y del Hijo, que viene a tener lugar en el Espíritu con minúscula de cada uno de nosotros y de esa manera renovarnos en el agua y en el Espíritu. Pero es el Espíritu Santo, en mayúscula, el que da toda esta potestad. Hemos visto el costado abierto, sangre y agua que han brotado del corazón de Jesús. Jesús. Entonces, la conversación se va dando en cuanto a Jesús. Le dice, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Y le está proponiendo la temática a Nicodemo, no en el campo ni de la carne ni de la sangre. Claro, nosotros viene en la generación de los hombres a partir de la reproducción humana como la conocemos. Pero es que Jesús quiere un nacimiento dentro, en el corazón, en lo más profundo del alma, en el centro, en la mitad del medio, y utilizando palabras de Teresa de Ávila, de Santa Teresa. Ahí en lo más profundo está el corazón. Y en el corazón debe morar el Espíritu de Dios, con mayúscula, en un lugar, en el Espíritu con minúscula, en nosotros, donde se acoge a Dios. Y allí nacer toda una nueva comprensión de la vida. No solo con los criterios humanoterrenos, que hay que tenerlos en la vida, pero va más allá de eso y es en el sentido del ¿para qué vivimos? ¿Qué significa esta vida? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué es lo que verdaderamente nos alegra el corazón? Y Jesús quiere ir allá, a ese lugar donde Dios debe morar en cada uno de nosotros. En un sentido amplio del Evangelio, cuando empezó esta charla, estaba de Jesús con Nicodemo, estaban Simón, Apóstol y Juan, Apóstol. Y entonces Nicodemo, un poco preguntándoles a ellos, ¿cómo hacían ellos ya para estar tan seguros que él era el Mesías? Me lo decía en buena manera. Y Juan lo decía como con esa cara de juventud enamorada, como, pues yo lo que hago es amar y en él veo el amor. Y Simón, que es un hombre más centrado en años, que se llama el docto, los dolores de la vida, había sido leproso, Jesús lo curó. Le dice que él, Juan dijo, amando. Y Simón dice, meditando. Entonces, este Nicodemo dice, pues yo también amo y medito. Pero Jesús le dice, no, pero es que hay que entenderlo más profundo. Y ahí es donde empieza a explicarle que hay que nacer de nuevo. Juan ha muerto a la carne y a todo aquello que no lo deja ser feliz en Dios y ha comprendido que la felicidad está en Jesús. Y Simón, meditando con la edad, con los dolores de la vida, con los aprendizajes de la vida, ha aprendido a meditar quién es verdaderamente Dios y ha reconocido en Jesús el Mesías de Dios. Entonces, todo eso lo va guardando Nicodemo en el corazón y Jesús lo va llevando al núcleo de la conversación de nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Y eso es lo que hemos celebrado el sábado santo, en la gran noche, en la gran vigilia, el bautismo, hemos vuelto a decir nuestras promesas, a renovar los compromisos bautismales. Hemos sido regenerados, lavados en esta agua que ha salido del costado en cuanto al bautismo. En el bautismo se nos han hecho ser templos del Espíritu Santo, agua y el espíritu. El espíritu es el que da la fuerza a los sacramentos, en especial también al bautismo, el espíritu con mayúscula. Y hace que ustedes y yo seamos templos y este espíritu con minúscula se vuelva un santuario, un altar donde venga Dios. Y ahí, en ese estilo de vida, cómo ser sacerdotes, cada uno a la manera de cuidar este santuario. Y esa es la vida nuestra. Desde lo más profundo Dios viene a actuar en nosotros. No solo en criterios humano-terrestres, sino que va más allá. Y esto humano-terrestre se pone a un nivel de comprender cuál es el sentido más profundo de la vida. Entonces, nacer del agua y del espíritu. Entonces, la conversación empieza a mostrarnos cómo verdaderamente hay que aprender a leer los signos del cielo. Y entre los signos del cielo están hablando, y como Jesús le va diciendo, como cada uno dentro de su alma sabe cómo llegar a buen puerto, en el sentido de albergar a Dios y conocer a Dios. Y empieza a poner unos ejemplos como de, cualquier viento es bueno con tal que se sepa usar la vela para los navegantes. Y empieza a utilizar ese ejemplo. Por eso después empieza a hablar de, nosotros escuchamos el viento y se sienten las corrientes de viento y pueden regular y dirigir maniobras, en este caso los navegantes. Pero no pueden decir ni de dónde viene, ni de dónde va, ni llamar al viento. Necesitamos viento, venga. No, el viento está y aparece. También el espíritu llama y viene llamando y pasa. El ruaj de Dios, presencia de Él, va pasando. ¿Y quién logra discernir el paso de Dios y del espíritu? Aquel que quiere ser más espíritu que carne. No es que la carne sea mala, es malo en el sentido de carne cuando nos volvemos solo en el sentido del pecado por el pecado. Sino que en esta unidad cuerpo y alma somos más espirituales cuando aprendemos a hacer de este ser grande y maravilloso que tenemos una capacidad de entender el paso de Dios. Y Él pasa y el espíritu viene. Y entonces solo el que está atento puede seguirlo. Es parte de aquella imagen del viento que pasa. Solo quien está atento puede seguir el paso de Dios que es soplo divino. Y entonces, como el hijo conoce la voz de su padre, así también la voz del espíritu conoce la voz del espíritu. Estamos hablando espíritu con mayúscula y espíritu con mayúscula. ¿Y quién lo engendró? Y entonces Nicodemo está como perdido todavía y le va diciendo, bueno, entonces, ¿cómo puede ser esto? Y entonces dice, ah, tú, maestro de Israel, me lo preguntas. Pues como ellos se crean tan doctos y en ese momento Nicodemo está con una actitud humilde y quiere creer. Entonces, Jesús viene a hablar de que nosotros damos testimonio de lo que conocemos. ¿Y quién puede dar testimonio del cielo? Pues el que ha bajado del cielo. Esto tiene que quedar claro. Es tan Mesías porque ha bajado del cielo. No a la manera como soñaban los hebreos, de una manera muy humana y guerrera. No, el Mesías que bajó del cielo es aquel que viene a que nazcamos de nuevo. No para reinados efímeros del mundo, sino para el reino de Dios. ¿Y quién hace parte de este reino de Dios? El que conozca y declare y afirme y crea que Jesucristo es aquel que ha venido a salvarlo y a darle la vida. Por eso entonces Jesús puede dar testimonio de las obras del cielo y puede dar testimonio. Entonces, Jesús le sigue diciendo, ¿cómo puedes creer en el Espíritu si no crees en la palabra encarnada? Ayudándolo a que dé un paso más adelante y crea. Y entonces dice Jesús, bajé para ascender y llevar a los que están acá abajo. Uno solo ha descendido del cielo, yo hijo del hombre. Y ahí es donde nos recuerda. Recordemos a Moisés que levantó una serpiente en el desierto para curar las enfermedades de Israel. Números capítulo 21, versículos 4 al 9. Y en aquellos momentos murmuraron contra Dios por el agua, por el hambre y por ese pan insípido. Ya les había insípido, entonces empezaron a sufrir unas picaduras. Entonces Dios dijo que colocaron a serpiente en un asta y quien lo mirara quedaría curado. Y es como una señal tipo de aquel que vendría a curar las sanaciones que había causado la serpiente infernal. Es decir, el mal. Jesucristo entonces le habla de esa imagen que él como hebreo comprende. Y ya él aparece la señal de la cruz. Y en la cruz la victoria sobre la serpiente infernal. O sobre aquello que acaba el que ha sido el que ha dividido la voluntad del ser humano. Y por eso empieza a mostrarle como Dios ha amado al mundo que le ha dado a su unigénito. Para salvarlo. Él, el hijo del hombre que ha bajado para que el hombre vuelva a ser hijo de Dios. Entonces es un movimiento que hemos visto en Semana Santa. Encarnación y después en diciembre, pasión y muerte y resurrección. Ahora en esta Pascua que ha pasado después de la Semana Mayor. Y comprendemos entonces este movimiento de Dios que viene a que el hombre tenga una vida nueva. Ustedes y yo podemos ser muy como Nicodemo que nos cuesta entender las cosas del cielo. Ahí viene la meditación. ¿Cuánto comprendo yo esta vida nueva a la que Dios me llama? Si he renovado el bautismo, las promesas bautismales, el sábado, en la vigilia. ¿Cómo puedo vivir con una vida nueva? ¿Qué es tener vida nueva para nosotros? ¿Qué me hace que mi vida sea antigua, pesada, sin sentido? ¿De qué no puedo salir? ¿De qué situación pasa en mi existencia, en mi vida, en mi proyecto personal delante de Dios que no me deja comprender la vida con otros criterios? Nicodemo estaba tratando de dejar atrás ese hombre muy a la manera de los poderosos de Israel para ver la vida nueva en Jesús. Y lo fue haciendo y tan lo fue haciendo que al final dio testimonio delante de todos aquellos que habían dado su sí para matar a Jesús. Él no. Él antes ayudó, inclusive, con José que dio el huerto y él dio la mirra y el aloe y todas estas esencias para poder hacer los procedimientos que se hacen con los difuntos en Israel. Pero él hizo un movimiento de ir de noche a buscar quién es la luz del mundo. Pues estaba, digamos que esta imagen de la tiniebla, él, un poquito ofuscado con esa lucha interior, va y busca quién es la luz y quién es la luz por la noche le dice cómo vivir en la luz. Y lo saca y le dice, es que tienes que ver la vida de otra manera. Le presenta la imagen de aquel levantado, el hijo del hombre levantado en la cruz y ahí van a comprender cómo el hijo del hombre va a ser elevado para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Y la vida eterna empieza hoy. Es una vida nueva hoy, no sólo para futuro. Es hoy y ya se nos ha dado del bautismo. ¿Por qué en Pascua este Evangelio? Porque hemos celebrado el bautismo en la Vigilia Pascual. Y por eso les pregunto entonces, ¿cómo debemos nacer de nuevo? ¿Cómo debemos seguir perseverando y no mantener en la oscuridad? ¿Cómo seguir perseverando y creer más en Jesús y hacer que nuestra vida, la vida de nuestras familias, la vida de nuestras comunidades, de esta generación, tenga otro sentido? Porque el mundo pareciera que en ciertos o muchos ambientes quisiera vivir en estas tinieblas. Pareciera que no comprende las palabras del cielo. Porque quiere la guerra, porque quiere el poderío por el poderío, porque quiere un placer por un placer sin comprender qué significa vivir en el Espíritu delante de Dios. Porque quiere sobresalir y mostrarse humanamente con glorias humanas pasajeras. Porque quiere hablar mal del otro, dividir, generar cizaña, controversia. Porque al mundo de hoy le falta eso, comprender que hemos nacido de nuevo, porque esa vida nueva nos la ha dado el Hijo de Dios en la cruz. Para que tengamos muerte a lo que nos da muerte y tengamos vida en el Hijo de Dios, que se hizo Hijo del Hombre y cargó la humanidad, para que ustedes y yo tengamos la vida de hijos de Dios, hijos en el Hijo. Con la fuerza del Espíritu, renacidos en el agua, del bautismo. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Hay que ver la vida más allá solo en los criterios de carne y pasajeros, muy de moda, e ir más allá en un sentido que está trascendente, de ante quien nos trasciende y todo lo conoce, que es el Eterno Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se ha dado totalmente para que salgamos de nuestros criterios y tengamos vida. Pero no vida medias, vida verdadera, plena, con presencia de Dios. Que como ustedes y yo hemos sido seguramente como Nicodemo con unas dudas y seguimos en la noche, hoy podamos encontrar el camino hacia la luz que es Jesucristo para comprender el bautismo, vivirlo y vivir del agua y del Espíritu y tener otro sentido más profundo y no quedarnos como en los bordes de ¡Ah, si yo sí creo en Dios y trato de practicar esto y hago una oración y voy a misa el domingo! No, es más profundo, claro que la Eucaristía es profundísima la del domingo, pero el sentido del por qué vivir en Jesús, aquel que ha sido levantado en la cruz y miramos la cruz y todo el que crea en él tenga la vida eterna. ¿Cómo vamos a creer si no le creemos al que ha bajado del cielo? Creemos muy en las cosas que podemos palpar, medir aquí, muy empíricamente y eso hace parte de un ser racional y de unas etapas del conocimiento científico, filosófico, etc. Pero es que hay una capacidad que tiene usted y yo, la tenemos y es conocernos por dentro, nacer de nuevo del agua y del Espíritu y encontrar la vida más profunda con otra sabiduría y con otra forma como Dios nos la presenta hoy. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta vida nueva del agua y del Espíritu. Gracias por nuestro bautismo. Gracias por la regeneración con la cual nos has dado la victoria sobre la muerte. Enséñanos hoy a optar por ti, que como Nicodemo hemos venido de pronto tal vez con muchas tinieblas, podamos ver el camino de la luz en ti, porque tú has bajado del cielo y sabemos y conocemos y creemos que tú tienes las palabras del cielo porque eres el enviado del Padre. Que hoy tengamos la fuerza del Espíritu, recibimos a ti, Espíritu Santo, para que nos ilumines y nos des vida nueva en esta vida que nos has dado ya desde el bautismo, con esta agua que nos ha purificado y podamos permanecer siempre en ti. Te pedimos que este mundo de hoy, esta generación, pueda ver de otra forma, pueda nacer de nuevo. Hoy que nos quedemos tan superiores, tan doctos, tan científicos, tan tecnológicos, resulta que tristemente en una disyuntiva o en algo contradictorio, Señor, vivimos más en oscuridad. Sabemos muchas cosas, el cómo hacer muchas cosas, pero no el sentido más profundo de la vida. Tú lo eres, Señor. Tú has sido levantado para que el que te mire y crea en ti, tenga vida eterna. Hoy aceptamos tu vida eterna. Recibimos esta agua y este Espíritu nuevo que nos han regenerado para una vida nueva y nos han sacado de la muerte. Amén. Cuarto momento de la acción. ¿Cómo vivir la vida del agua y del Espíritu? ¿Cómo vivir el bautismo? ¿Qué partes tengo yo de este Nicodemo que va por la noche y todavía está como en esas dudas? ¿Qué dudas tengo en mi corazón? ¿Cómo me ayuda hoy la palabra salir de las dudas? ¿Cómo me impulsa a meterme a una realidad que me supera y va más allá? Y es nacer de nuevo en Dios todos los días, perseverando en Él, buscándolo a Él, poniendo nuestra vida delante de Él. Gracias por todos los comentarios al final del chat. El Señor los bendiga, los llena de su paz y de su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.